La Policía Nacional del Perú ha logrado encontrar justamente a esta jovencita de 19 años quien fue secuestrada presuntamente por la organización criminal Los Pulpos el día de ayer en inmediación desde su vivienda ubicada entre la intersección de la avenida Tupac Amaru y la calle Cedros. Este hecho se registró aproximadamente las 12 y 36 de ayer lunes 8 de julio. La Policía venía realizando todas las investigaciones para dar confronto con el paradero luego de la angustia también por parte de los familiares y hoy al mediodía aproximadamente las 12 y 5 de la tarde la Policía ha informado que justamente entre la intersección de Centro Poblado Víctor Raúl en el Distrito de la Esperanza El Distrito de la Esperanza entre el límite de Esperanza y Guanchaco en Villa Progreso ha sido encontrada justamente esta jovencita de 19 años estudiante de la carrera de psicología en la Universidad César Vallejo aún ella permanece dentro de esta vivienda donde se ha encontrado una vivienda de color rojo de portón verde pero lo más asombrante Jesús es que estos delincuentes han tenido secuestrada a esta jovencita al lado de una institución educativa de nombre Niños Talentos de inicial y primaria según la información que tenemos hasta el momento este es un lugar bastante alejado cabe señalarte Jesús y hasta el momento la policía ha realizado un mega operativo aquí en el lugar todavía se encuentra la jovencita dentro de esta vivienda donde ha sido encontrada y temprano incluso el coronel Víctor Reboredo había informado quien estaba al mando de este operativo que se había capturado a siete personas entre ellas la hermana de Johnson Cruz Torres quien sería presuntamente el cabecilla de la banda criminal los culpos ellos lo que estaban exigiendo es medio millón de soles para liberar a esta joven ya en estos momentos está saliendo el coronel Víctor Reboredo el general José Cavala quienes van a brindar mayores detalles acerca de este operativo Jesús pero como te indicaba la policía ha realizado el hallazgo sobre todo de esta jovencita a promediar las doce y cinco de la tarde aún aquí en el distrito de la esperanza el distrito de la esperanza entre el límite de la esperanza y Huanchaco en el centro poblado Víctor Raúl aún permanece en la policía en el lugar incluso bueno se contaba con personal de inteligencia desde temprano porque lamentablemente esta organización había actuado con total impunidad y en estos momentos incluso Jesús está retirando la policía de la vivienda donde estaba secuestrada esta jovencita de diecinueve años e incluso se está llevando en una camilla la jovencita al parecer tendría algunas lesiones vamos a conversar entonces con el general José Cavala vamos a ponerlo tranquilo para poder general coméntanos cómo ha sido este operativo a ver ha habido una gracias al trabajo que ha realizado la policía nacional que se viene desarrollando acá en la ciudad de Tujío se ha logrado tratar sana y salva a la joven que fue secuestrada el día de ayer por la organización criminal Los Pulpos estamos 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 nosotros en la con lo podemos decir así abiertamente tenemos capturada a una persona de esa de esa de esa línea de esa familia eh ocho detenidos eh este ha sido rescatada sana y salva y bueno este proseguimos con las investigaciones todavía hay más personas que 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 están involucradas en este hecho y que vamos a proseguir nosotros hasta el final no 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 que no se de ningún caso nosotros hemos hecho un trabajo de hormiga hemos empezado con con la persona que se encuentra en el milagro perdón en 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 la ya en un reglaje a ciertas jóvenes. ¿Cuánto querían por la policía? Estaban pidiendo 5 millones de dólares. Nadie ha pagado nada. Nadie ha pagado nada. ¿Qué mensaje le diría a la policía judicial? Que siga confiando en su policía nacional porque estos son los resultados que nosotros le estamos dando. Todos los efectivos que se encuentran acá no han dormido desde que empezó este trabajo y el día de hoy nos encontramos felices de haberlo culminado. Ella es parte de esta organización criminal. Ella abastece y consigue todo el material logístico. Cada uno tiene una participación que ya de manera detallada se la vamos a hacer saber en una conferencia. Bueno, por ahora sabemos que se encuentra en el extranjero y estamos nosotros buscando que llegar de todas maneras a la gente. ¿No quiere decir que es el segundo punto general? Es un gran trabajo. Yo felicito a todos los policías que han participado en este operativo policial que ha comenzado desde las 12 del día de ayer y ha culminado antes de las 24 horas y ha logrado un rescate de esta noche. No, 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 no. Solamente la persona hemos ido defendiendo durante toda la noche y la madrugada a todas las personas que estaban involucradas. pensaban que los padres tenían esa cantidad de dinero para poder pagar por su rescate. No, está bien. Ella está también que se salga no sufrir ningún tipo de... Bien, importante lo que ha pasado en Trujillo vamos a ir con una ampliación de la liberación de esta joven no se ha pagado rescate alguno pedían casi entre medio millón a cinco millones de dólares lo cierto es que la familia aquí ya está mucho más tranquila con la recuperación de esta joven estudiante universitaria vamos a ir con Lila Rodríguez más adelante.